El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder las noticias como a usted le gustan, como no las presentan otros noticieros en Colombia. Aquí estamos con las noticias más importantes del día en titulares. En Florida Blanca, ayer otra ambulancia se accidentó en la madrugada del martes, por exceso de velocidad en la autopista frente a la bomba de la Foscal, por la maldita guerra del centavo. En el Zulia Norte de Santander, la policía decomisó 1.242 galones de ACPM de contrabando, que los deslincuentes se escondían en el lecho de una quebrada contaminando las aguas. En Bucaramanga, así fue el operativo de captura de dos delincuentes que aparentaban vender películas y reparar celulares en un centro comercial del centro de Bucaramanga, pero que vendían en la pornografía infantil. Se les va a ir hondo, porque las penas para los que abusen de menores no tienen descuento y son altas. En Bogotá, esta es la forma como opera una… perdón, 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 me equivoqué, esto no es… sí es en Bogotá, donde como opera una banda de equíbaros en destacadas universidades de la capital colombiana. En Bucaramanga, este rata aprovechó la congestión y el descuido de la coordinadora de la entrega de boletines. En el colegio El Pilar de Campohermoso entró y se robó el celular. En Cúcuta, así fue como planificaron el operativo y le cayeron. Con el ejército y la policía y la fiscalía, Álvaro José Mateus Vargas del ELN, que era el que había financiado el carrobomba que mató a los cadetes de la Escuela General Santander. Estamos incursionando, es contra los expendedores de sustancias… En Bucaramanga, 14 jíbaros capturó la policía al mando del general Manuel Antonio Vázquez Prava. Cinco en el norte, siete en el sur y dos más en el barrio Ricaute. En Medellín, cayó Diego Almuerzo, quien es considerado el terror de la Comuna 13. Amenazaba, desplazaba a todo el mundo, hasta los policías que los capturaron los amenazó de muerte. En Florida Blanca, un padre de 47 y su hijo de 21 fueron capturados porque el papá había matado a un hombre en Chitagá y su hijo. Cuando les cayó el gaula y la policía en la finca en Florida Blanca, lo encontraron con un revólver calibre 38 con 21 municiones. En Cali, capturaron a este rata que había robado a los ocupantes de un carro con una pistola, dos ratas que ven con una pistola de fogueo en el norte de Cali. En Bucaramanga, Los Cutes, un restaurante o casa museo para mirar el ayer mientras almuerza o comparte con sus amigos. Lo dirige este bumangués, el coleccionista Norberto Emilio González, en el sector de Cabecera, en Bucaramanga. En Sabana de Torres da alegría ver cuando los animalitos son liberados en su hábitat. 73 ejemplares de la fauna silvestre en la Reserva Forestal Cabildo Verde de Sabana de Torres. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, motero, para los televidentes que están con nosotros en la sintonía. Quienes han compartido impacto y le agradecemos mucho por los comentarios y todo lo que usted escribe. Robert Castro, Lucía Merchandinho, Emínger Suárez, Diego Torres de San Gil, que nos está sintonizando. Le agradecemos mucho a esas personas que comparten con nosotros las publicaciones. Lady Galvis, Adriana, una niña Adriana ha girado, pero yo digo que no es la mujer que aparece en la foto en el Facebook. Búsquenla en el Facebook. Adriana ha girado, me amenaza, que dice que me ha dado la jeta, que no sé qué más, pero para mí que es un cobarde que se esconde tras una mujer, tras el nombre de una mujer. ¿Para qué? Para querer amenazarme a mí, pero le va a ir feo porque ya todo lo que dije ahí es usado en su contra. Adriana ha jurado también, es esa misma niña que le estoy comentando, que no es una niña, sino que es una loca, un cobarde que se está escondiendo en el nombre de una mujer. También Humberto Estupiñán Niño, Dumas Salinas Flores, Lady Galvis y lo mismo que Carlos Eduardo Rodríguez Niño en Pie de Cuesta, Isabel Camacho Santos, Humberto Estupiñán y todos los amigos que nos sintonizan. Vamos con la primera noticia del día. Esta noticia es en la ciudad de Florida Blanca. ¿Cómo fue el operativo, perdón, el operativo, el accidente de esta ambulancia? Esta ambulancia en la madrugada del martes fue a tener un accidente y por la maldita guerra del centavo por ir a ganarle otro, se metió por el carril de Metrolínea a altísima velocidad, se despapalló el conductor tal vez por ir mirando que no le fueran a ganar las otras ambulancias y se metió al carril contrario. Por eso hubo necesidad de cerrar la autopista a esa hora de la madrugada para las personas que iban a cumplir con sus trabajos y sus estudios. ¿Cuándo será que el alcalde da a cumplir y el director de tránsito y la policía el decreto 034 y le cobran todos esos arbolitos que tumbó en el sector de la autopista? Porque debería ser como los taxis, no es al que primero llegue, se imaginan que usted pidiera una carrera y le llegan 10 taxis para usted y usted no, debe ser georreferenciado, pidieron la carrera y una sola ambulancia o pidieron la ambulancia y una sola es la que le debe llegar la más cercana según el centro regulador de urgencias CRU, que es el que debe tener toda la tecnología. Pero aquí hicieron ese decreto, pero para él letra muerta, porque no sirve para nada porque se lo pasan por la faja de estos miserables. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludo motero para mis amigos que están con nosotros. Sergio Vélez Don Nadier está en el control máster de emisión. Daniela Salcedo iba a asesorar, pero no nos quiso ayudar. Y José Velázquez en la dirección de impacto. Vamos a saludar y le voy a recomendar, mire, hay una cerrajería en Bucaramanga. ¿Cuál es la cerrajería que yo busco? Porque es una persona de confianza. Yo le puedo decir, vaya, abrame el apartamento. Y él me abre el apartamento y allá lo dejo, él verá, pero él es un hombre de Dios. Entonces, cerrajería en Dios, confío, mi amigo Germán Barbosa, que elabora las llaves y los shifts para el transporter. 24 horas, servicio a domicilio. Ahí están los teléfonos para que usted los llame. Son muchos teléfonos de WhatsApp, 315-540-9031. Ellos están ubicados en el cabecero de Bucaramanga. Pero Germán Barbosa es un hombre de Dios, una persona que, inclusive a esas chapas difíciles de abrir las puertas de seguridad, las abre porque conoce bien el sistema. Y es una persona de total y absoluta confianza cuando usted se le encierne las llaves del carro, del apartamento, o se le pierdan las llaves de la moto, cualquier cosa. Germán Barbosa en Dios, confío. Vamos con noticias. Esta noticia es en el Zulia. General Coronel Palomino, José Luis Palomino, mire cómo fue el operativo para capturar esta banda. ¿Qué pasó? Bueno, aquí este operativo se realizó en el sector del Zulia, en el departamento de Norte de Santander, a 15 minutos de Cúcuta, donde la policía decomisó 1.242 galones de CPM de contrabando. Que los delincuentes vean cómo tenían carros parqueados, cantidades, esperando disquetanquear. Pero allí era el contrabando que llegaba de Venezuela y lo traían por ese río. Y dentro del río tenían las canecas, dentro del río tenían canecas grandes. Imagínese usted una gota nomás de combustible de CPM que se regara el daño que le causa a la vida, el daño que le causa a la fauna de los ríos. Es increíble. Pero estos malditos miserables no hacían sino eso y por eso la comunidad denunció cómo estaban contaminando y la policía le cayó. La policía fiscal y la aduanera para todos estos malditos que contrabandean combustible pero lo hacen de manera peligrosa en toda la vía de Cúcuta a Sardinata, a Tibú. Las bandas criminales se lucran de ese negocio y hay que seguir dándole duro, coronel Palomino. 10 cuentos en la semana de la bicicleta en Industrias Bicicletas Milán. Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio. Las mejores marcas Optimus Orbea y Drive. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Seguimos en noticias, con noticias, pero en impacto, en noticias. Por todo, como dijo Quique, mi difunto amigo que está en el cielo, en la gloria del Padre en este momento. Vámonos con noticias, voy a saludar a Juan Carlos G.B.R., a Nidia Triana, a Henry Ávila, a Henry Quesos, a Carlos Eduardo Rodríguez Niño, en Piedecuesta, a Isaac Camacho Santos. Igualmente voy a saludar a otros amigos como el contador público Hugo Regalbidurán, José Antonio Ranquiel Zanabria, Socorro Prada, y todas las personas que sintonizan impacto como John Connor, José Ángel, allá los saludamos a ellos que están sintonizando. Nosotros vamos con noticias. Saludos para mi amigo Toño Arcángeles, en Cali, que está en la sintonía. Muchas gracias. Igualmente a Libardo Bolaños, en Pasto, en la capital del departamento de Nariño. Saludamos a William Bolívar, en la ciudad de Medellín. Saludamos a doña Sabrina González, de Bicicleta Mirán, que los espera para que usted le compre el detallito a mamá en el mes de la madre. Es una máquina para hacer ejercicio o lo que quiera. Vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. General, ¿cómo fue el operativo donde capturaron toda esa banda de ratas, de jíbaros que estaban envenenando a los niños? Son 16 personas, ya habían capturado 14, pero hoy se le agregaron dos más. 16, bien general, por esos operativos en el norte, en el sur de Bucaramanga, también los que capturaron en el barrio Ricaute. ¿Cómo fue esa captura, general? Los jíbaros, precisamente. Lo que estamos incursionando es contra los expendedores de sustancias estupefacientes. Estos que están llegando a esta población vulnerable, especialmente, en particular, los niños, niños y adolescentes, a quienes no vamos a dejar arrebatar de la delincuencia. No van a ser contaminados porque en ellos está depositado el futuro de Colombia desde Santander. Ellos serán el relevo generacional de todos estos trabajadores de bien, de todos estos empresarios, de todos los que integran una función pública, porque ahí están los gobernantes también del futuro. Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industrias Bicicletas Milán. Bicicletas soboterreno en carbono y aluminio, las mejores marcas, Optimus Orbea y Drive. Bicicletas infantiles, repuestos de equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603, teléfono 671-1707. Saludo motero para mis amigos. Hay una persona que también yo recomiendo porque cuando a usted se le daña la cocina, que no se le está saliendo bien el gas, que esté escapando gas la cocina, o el calentador de agua, o que se le esté dañando la nevera porque ya casi no carga y que está comiendo mucha luz y no está enfriando bien, o que el aire acondicionado tampoco le está funcionando. El microondas que se le dañó también, Jaimito Carreño, lo recomiendo. Es una persona que tiene muchísimas capacidades. Aquí Jaimito Carreño, Jaime Carreño, es el especialista en llevarle a usted los electrodomésticos para repelárselo. Él va y le hace mantenimiento a la lavadora. ¿Qué pasó con la imagen de Jaime Carreño? No, es que la imagen que le estoy diciendo es Jaime Carreño, que es la persona que le ayuda a usted en esos temas. Yo le hago mantenimiento a la lavadora, por eso me ha durado muchos años. Todavía tengo la misma lavadora. Tengo una nueva, pero tengo la viejita también que todavía funciona. Jaime Carreño Méndez, reparación, mantenimiento y pintura de estufas, neveras, lavadoras, congeladores, aires acondicionados. Le compra y le vende la lavadora o la nevera vieja. Él lo puede ubicar a usted en el barrio de Los Estoraques, o lo puede llamar a este número, dígale que es de parte de Impacto, al 316-821-7333 o 315-749-5649. Saludos para su esposa Lucila y para sus hijas que están sintonizándonos en este momento. Vamos con noticias. Estas noticias en Bogotá. ¿Cómo es que un agente de la Fiscalía se infiltró en las universidades para capturar a una banda de jíbaros? Escuchemos. Esta actividad de agente virtual es nueva, es importantísima porque hoy en día todo se mueve por las redes sociales. Nuestra idea es atacar duramente el microtráfico, el narcomenudeo. Ellos ofrecen, venden el estupefaciente de una manera descarada, sin temor alguno, ellos lo hacen de una manera descarada. La víctima acá son los estudiantes, la sociedad. Lina es una de las 21 agentes virtuales del CTI de la Fiscalía, que puso al descubierto una de las organizaciones más grandes de venta de droga al menudeo en los entornos universitarios del centro de Bogotá. Estar al frente de toda esta operación es una satisfacción personal muy grande, muchos nervios, miedo también, es como una adrenalina que está ahí, pero pues ya cuando se dijo operar ya, pues ya eso queda atrás. La pericia y experiencia de esta investigadora fueron fundamentales para capturar a 15 integrantes de esta red de microtráfico, entre ellos su cabecilla, alias James. Acá en el CTI hay mujeres muy berracas, muy fuertes. Me pongo en las manos de Dios y pues que me vaya muy bien y que eso sí que vuelva a casa como salí ella. Sin plata para el SOAT, Lucía te lo fía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Usted tiene que dejar esa costumbre de andar andando en pirata, de estar montando en pirata. ¿Por qué no se compra su propia moto, su propio vehículo? Aproveche para que al final cuando usted termine de pagarlo, usted tenga un ahorro y pueda vender esa moto. Y si usted sigue gastando en pirata, pirata nunca va a tener plata. Pero si usted tiene su propia moto, ¿qué la compra en dónde? En motoboard de la carrera 27-3338 con solo la huella, sin inicial, sin fiador, a usted le regalan, le dan la motocicleta prácticamente, como muchos amigos que estuvieron allí en la transmisión que hicimos el sábado. Vaya, diga que va de parte en parte para que tenga la AKT o la TBS, señoritera para trabajo pesado, para trabajo de carretera destapada, para trabajo domiciliario. Si es una moto por primera vez o si es la moto más económica del mercado, vaya en motoboard carrera 27. Vamos con noticias y voy a saludar a Palabra de Vida, que dice José, saludos desde el barrio Bolívar. Saludo para Clarita Fernanda Mateus, una bella mujer que está en la sintonía, para su mamita Amparito Gómez. Para su abuelita y para su tío, el campesino en Bejucado. También para John Jairo Cala León. Pablito Coronel, saludo, Pablito. Un saludo, motero, para ustedes, su esposa y sus hijos. John Connor. María Acelas, desde el barrio Terrazas 1 de Florida Blanca. La Tensa 1, perdón, barrio Tensa 1. Juan Carlos Quevere, bien, José Velázquez en Noticias Caracol. Igualmente, Ramiro Jaime Rincón y Clarita Fernanda Mateus, que nos manda corazones y de todo. Bueno, vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad… Ah, perdón, sí, sí, vamos con esa noticia, correcto. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo ve que la policía capturó a este rata? Que aprovechó… No, no lo ha capturado, perdón. Aprovechó que en el colegio El Pilar de Campo Hermoso estaban entregando boletines y el desgraciado se metió, ya se metió varios negocios. Identifíquelo para que usted, si usted sabe, me mande por interno la dirección y el teléfono o se lo diga a la policía, al 1, 2, 3, dígale. El que robó en el colegio es este rata, mírenlo, reconozcalo. Se entró, vio el celular ahí, es que también la profesora, la coordinadora de papaya, el rata entró y se lo robó como si nada. Por eso hay que estar pendiente. Y usted no debe dar papaya, porque delincuentes como estos es lo que abundan y aprovechan las oportunidades y están mirando, saben que la gente se embolata y que es muy confiada. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Saludo motero para todos nuestros amigos que están consintonizándonos a esta hora. Ahora, ¿cómo fue que en Cúcuta se escondía uno de los ratas más peligrosos del país? Aparentemente era una oficina de quesos, pero vivía de lujos. Y fue el que compró el carro, el Toyota, que trasladaron, bájale al retorno, que trasladaron hasta la ciudad de Bogotá para atentar contra la escuela de policía general Santander y donde mataron unos muchachos que querían el futuro o que eran la esperanza de sus padres para cuando ellos estuvieran viejos sentirse orgullosos y tener un buen ingreso. Como el agente de tránsito de Florida Blanca. Bueno, este delincuente, mire, lo capturó la policía y la fiscalía en ese gran operativo que realizaron en uno de los barrios de Cúcuta y era del mando de alias Pablito del ELN. Era un terrorista miserable y que tenían toda esa empresa disque de quesos para financiar sus altos terroristas y criminales. Gracias. Saludos moteros para nuestros amigos. ¿Quiénes son los que pautan el impacto? Pues Muñoz Diseño Mobiliario. Muñoz Diseño Mobiliario lo tiene a usted. El diseño de muebles más hermosos. ¿Qué muebles nos va a mostrar hoy Sergio? Muñoz Diseño Mobiliario que queda en la calle 33 con carrera 28, 2807. Salas, qué hermosas y espectaculares salas, juegos de salas. Hermosos diseños modernos, casi no hay en otras partes esos diseños para que usted tenga la sala más elegante en su casa. Se vea bien bella en Muñoz Diseño Mobiliario. Y también en Bucaramanga está Laura Campos Peluquería. Laura Campos Peluquería, usted la puede encontrar. Aquí tengo la imagen de mi imagen a mí. Laura Campos Peluquería, ahora sí. Ahí está Laurita Campos en la calle 45, primera occidente, 08. A media cuadra antes de llegar, subiendo antes de llegar a la cancha de Campo Hermoso, ahí está Laura Campos. El corte para caballero que vaya y parte de impacto es de solo 8 mil pesos. Vamos con noticias, noticias en impacto. Saludos a todos los amigos que nos sintonicen en toda Colombia. Vamos con esta noticia que es en la ciudad de Bucaramanga. No, no, ya se acuerda que pasamos, la de Cúcuta. General, ¿cómo fue la captura de esos 14 jíbaros, 14 delincuentes, que estaban haciendo de las suyas a los alrededores del colegio, vendiendo droga en los sitios de rumba y vendiendo droga también otros que transportaban en un carro cualquier cantidad de bazooko y perica en el barrio Ricaute los capturaron, en la gente que capturaron en el sur? ¿Cómo fueron esas capturas, General Vázquez Prada? Es un hecho que estamos incursionando, es contra los expendedores de sustancias estupefacientes. Estos que están llegando a esta población vulnerable, especialmente en particular los niños, niños y adolescentes a quienes no vamos a dejar arrebatar de la delincuencia. No van a ser contaminados porque en ellos está depositado el futuro de Colombia desde Santander. Ellos serán el relevo generacional de todos estos trabajadores de bien, de todos estos empresarios. ... y busque la imagen donde se da como el resultado operativo que hizo el General Vázquez Prada, que capturó 14 delincuentes, que capturó 6 en el norte de una mujer que era la que guardaba la droga, guardaba el vicio donde esos desechables iban y vendían en los alrededores de los colegios para enviciar a los niños, regalaban las dosis a los niños y adolescentes. Otros que capturaron en el sur, capturaron a otros 6 en el sur de Bucaramanga. Y en el barrio Ricautec cogieron a dos tipos que llevaban en un carro cualquier cantidad de dosis de droga. Bueno, vamos con noticias. Vamos con esta otra noticia rapidito. Esta noticia es en la ciudad de Medellín. ¿Qué pasó en Medellín? Pues que capturaron a Diego Almuerzos, un peligroso delincuente. ¿Cómo es eso? Este es el momento del operativo. Bueno, este es el momento del operativo en que capturan a Diego Almuerzo, le llegan a la vivienda, pero el tipo cuando llegó ya se había volado por el techo y había escapado, pero dijeron a la calle cuando llegaron, bueno, listo. Lo cogieron y escuche cómo amenazan a los policías cuando lo capturaron. Escuche, escuche. No estoy armado. Ey, esposa, esposa, esposa. ¿Por qué me cogen así si no estoy armado? Ya, qué triste es la pantera. Gracias a que no tenía arabe fusil encima, o sea que yo me voy a matar a la paz. ¡Ey, ey! Diego, escuche. ¿Quién no es eso? Vino, me atrapó, coronó, me le volé. Ya, coronó. Ya, ya, ya. Diego Alexander Hernández, su nombre, listo. Cédula 8-028-770. Escúchame primero. Su contra figuró una orden de captura. Traje por la Fiscalía 87. La orden de captura es 073. Por el delito de concierto para delinquir agravado. Usted como persona capturada tiene unos derechos. Tiene derecho a un abogado. Si usted no tiene, el Estado le ha asignado a uno. Tiene derecho a un buen trato. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser, y si le estamos en contra. ¿Me escuchó Diego? Claro. ¿Me escuchó todo? Listo. Se lo estoy respetando. Bueno, ese era el momento en que lo trasladaban del barrio donde lo capturaron a Diego Almuerzo. Lo capturaron en la Comuna 3. Era el terror de esa comuna. Se escondieron en una lujosa casa de la Comuna 2 en América de Medellín, de donde emprendió la fuga al percatarse de que la policía lo estaba siguiendo con esa diligencia de allanamiento. Era cabecilla del grupo armado residual ilegal La Agonía, delincuente más buscado de actor de muchos, muchos asesinatos, confrontaciones y era uno de los más buscados de Bella Antioquia, gracias a la información de la ciudadanía, que cansado del accionar de este delincuente, pues lo denunció y así fue como le cayeron, porque este tipo era un asesino y mandaba a matar a todo mundo, robar motos, prestaba armas, traficaba, prostituía a las muchachas, de todo, este miserable delincuente, Diego Almuerzos, quien fue capturado y que ojalá no lo manden para la casa del juez de control de garantías, porque el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anda recho con eso. Escuchemos qué es lo que dicen ahí. Ah, que le cogieron eso, ¿qué más? Ford Blas, Santanderiana de cascos y Chipichau en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Blas, Santanderiana de cascos y Chipichau en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Saludos para los amigos de American Motos, para Carlos Daniel Díaz y para todos los muchachos que trabajan allí. Lo mismo para su vecino del frente, Diego Forero, el hombre del motoyantas, Slim, que está en la sintonía. También le decía el cambio de pastillas de freno, el cambio de relación. Me consiente la moto, a mí me gusta llevar allá. Pero no se olvide que hay que ir a Diagnostimotos, sede a Diagnostimotos, que queda subiendo por la calle 61. Ese negocio es, es el recomendado por impacto. ¿Por qué? Porque allá le fían el SOAT. Por eso, allá él, si no tiene toda la plata, usted puede llamar al 644-49-78, agenda la cita para la revisión técnico-mecánica y pide qué documentos o qué requisitos le tienen para el SOAT. ¿Qué son esos? ¿Cuáles son los requisitos? Se los voy a leer. Dice que debe tener hasta seis meses de financiación. Ah, no, es un beneficio, seis meses de financiación, experiencia crediticia. Si está reportado, se entra en el de arriba, puede aplicar con paz y salvo y una tasa de financiamiento realmente baja, para el beneficio que tiene usted, de que el SOAT le está valiendo casi, a mí me da de 580 mil pesos el SOAT, para una moto, y son dos, imagínese, son mucha plata. Por eso, yo voy a que me lo fíen donde Lucía, Lucía me lo fíen, Revitet, Diagnostimotos. Vamos con noticias, saludos a mi amigo Renzo, a Fabián y a todos los muchachos de Revitet, al ingeniero que está en la sintonía, a Floro Corzo, que está sintonizando, a Salunfo Moreno Ortega, Rosalba Moreno Martínez, Isabel Duarte, Carlitos GVR, Gilma Pinilla Rojas, Clara Fernanda Mateus, Floro Corzo, ya lo saludamos, Laurita Campos, de Laura Campos, Salón de Belleza, en la calle 45 de Campo Hermoso, Primo Cáceres, desde el barrio de la Esperanza 2, Primo, qué verraquera saludarlo. También saludar a Florida Blanca Vive Pecoso, dice que va a ser candidato al Consejo de Florida Blanca Pecoso, bien, me alegra que vaya a representar a la gente y a trabajar por las comunidades, gente del común, que de verdad quiere ayudar a la gente. Vamos a noticias. Esta noticia, ¿qué es? ¿Dónde es? Esta noticia es en Bucaramanga, en Florida Blanca. ¿Cómo fue la captura de este sujeto? ¿Cuál sujeto? Un señor que había matado a otro en Chitacá. ¿Cómo fue eso? El general ya lo tenemos hablando de ese tema. ¿Cómo fue esa captura general? En otros lugares del país, como hoy se evidencia, a partir de la captura que logramos de un homicida que había cometido estos hechos en Norte de Santander, pretendía refugiarse en zona rural del municipio de Florida Blanca y a partir de un allanamiento en coordinación con la fiscalía lo hemos capturado, pero también a un hijo, puesto de que se encontraron armas de fuego y este es otro delito del que se les imputará. Está claro que Santander no es el refugio de los narcotraficantes, de los terroristas, ni de la delincuencia organizada que pretende llegar a incursionar con secuestros porque ya Santander es otra y no va a reversarse en ese impulso que tiene, ese impulso que la hace la economía cuarta en el nivel del país más competitiva y esto se logra gracias a la seguridad que se hace transversal a todas esas muchas razones que hay para escoger a Santander como destino. ¡Gracias! Saludos, Motero. Vamos a comernos una deliciosa hamburguesa. Hoy pedí una hamburguesa porque me gusta que traiga un pedazo de pechuga, además de la carne que es de cerdo y de carne de res, riquísima, que son 125 gramos. Yo le dije, póngale un filete de pechuga. La hamburguesa mixta, que es berraquera en Santa Barrilla Carbonileña, la carrera 21 calle 45. Hay hamburguesa normal, la hamburguesa corriente, la hamburguesa todoterreno, 10 mil pesos, pero es que es la berraquera. O unas chatas como esta, deliciosas chatas maduradas, carnes finas, carnes blanditas, deliciosa, muy rico, con yuquita, bueno, yuquita ahogado. Hay hamburguesa tradicional, hamburguesa especial, alitas, las alitas, me encantan las alitas picantes de Santa Barrilla. ¿Qué otra cosa tiene el menú? Como carne de la llanera, todos los días hay de almuerzo. Hay parrillada personal, punta de anca o chatas, y lo mismo que hay lomo de cerdo o filete de pechuga, para que usted pueda almorzar todos los días, como van los amigos que trabajan en Home Center. Trabajan duro, pues, de ese gusto. Y a los amigos de La Bomba y al Frente, en la carrera 21, también en Santa Parrilla Carbonileña. Vamos con noticias. Noticia que es en la ciudad de Cali. ¿Cómo fue capturado este par de ratas? Este par de ratas habían atracado a un ciudadano y le habían robado el carro con un arma de juguete. Los capturó la policía. Y esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga, en Los Cutes. Servi Norberto, mi amigo, mi amigo, el famoso, cámbiame el video, por favor, el siguiente, rápido. Servi Norberto, mi amigo Norberto Emilio González, que tiene un espectacular negocio en cabecear un restaurante llamado Los Cutes. Norberto, dígame, lo escucho. Los tarros de galleta que eran de lata, el pino, la forma, la botella, como venía, el cherrinol. Los cuentos, ¿no? Por ejemplo, el cuento de Calimán, Arandú, Memín, el Matín Valiente. Usted puede tener 10 millones de pesos, 20, pero hay cosas que con plata ya no se consigue. Hay gente que pone a llorar porque hay mucho, mucho, mucho pasado y hay pasado muy agradable. Nosotros estamos en un mundo moderno, un mundo de consumismo, lo cual todo tiene que ser de mala calidad. Nosotros nos sentimos orgullosos los que tenemos 50 años para arriba, que vivimos una época de las cosas vividas, de comer y de disfrutar, que fueron mejores. Es este restaurante Servinorberto que queda en la calle 51, con calle 31, ya le digo la dirección, 31, 44. Restaurante Los Cutes, el amor de sociedad, delicioso, corriente, muy rico. Rápido con esa noticia, en Sabana de Torres, liberaron unos animalitos en su hábitat, lechuzas, loros, pericos, muchos animalitos. Vea la felicidad de esos animalitos volando, guacamayas, loros. ¡Qué berraquera, qué bendición! Estos animalitos fueron liberados por la corporación, perdón, por el área metropolitana de Bucaramanga, en el Cabildo Verde de Sabana de Torres, un entorno natural hasta donde llevaron los animalitos. Vea, qué bendición, me encanta ver esos animalitos que no están en una jaula encerrados, sino que vea la alegría con que salen, con que vuelan todos en manada. ¡Qué bendición para todos ellos! Saludos, Jaimito Carreño, de las neveras, y también saludo para mi amigo Germán Barbosa, el hombre de cerrajería en Dios Confío, que usted puede conseguir en el Facebook, en las páginas amarillas y también en Google, usted consigue ahí. A Jaimito Carreño sí no lo consigue, sino en el estoraje, en el teléfono que yo les di. Saludos, motero, para ustedes. Gracias por haberse comunicado con nosotros. Sergio Vélez, Don Nadien, póngame ahí, ya deje los animalitos, las arigüeyas, qué hermosos animalitos, me encanta. Para uno le parece feo, pero a mí me parecen bonitos los animales silvestres. Sergio Vélez, ¿se nos acabó el tiempo ya? ¿O alcanzamos a saludar a unos televidentes? ¿Sí alcanzamos a saludar a unos televidentes? Bueno, no alcanzamos, de todas maneras, ustedes pueden darle compartir a la página. ¿Cómo es que deben hacer, Sergio? Entran a su Facebook con su celular, ¿cierto? Entran a su Facebook, le dan me gusta a la página donde se ponga su lado en la parte superior derecha, luego bajan, buscan el video en vivo. Cuando esté el video en vivo, le dan play al video en vivo y le dan luego en la esquina de abajo de la izquierda compartir y comparte usted en todos los grupos en los que está afiliado. Ahí en el globo de la derecha sigue, sigue y comparte en todos los grupos, como los amigos que han compartido en el periódico El Regional, Marina Ortiz, Alunfo Moreno Ortega, como los amigos que han compartido en el noticiero de San Andrés y Fernando Ortiz, y Adahil Guiguero. También, ¿quién más han compartido? Gracias. Permítame un segundito, ¿sí? A gente de Chia Oficial, Sofía Jaramillo, que le gusta también. A los de Amigos de Mercado Libre, Cúcuta, accidentes y reteres en Bogotá, Ancita, La Viña. El Héctor Valencia y Oscar Johnny en Armenia, en vivo en la ciudad de Armenia. Gracias. Álvaro Rueda y Pedro Cáser en el noticiero de San Andrés. A Pedro Pataquiga, en el rincón del motociclista compraventa y cambio de motos. A Tomás Floren Morán, en Bikers del Mundo, el grupo de Facebook que ha compartido. Toño Radical, Toño Arcángel, el segundazo de la ciudad de Cali. Ha compartido también en otro grupo de WhatsApp, de Facebook, de muchas ciudades. Caramba, tenemos muchas ciudades que no nos alcanza el tiempo para decirle a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. Sergio Vélez Don Nadien estuvo en el control más tarde de emisión y este servidor, José Velázquez Pereira, les decimos buenas noches. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones. Saludos moteros al pecho. Uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias.